Bueno, ahí veíamos a nuestro querido Simón en acción, como pronto lo vamos a ver acá en Globovisión nuevamente. Y antes de terminar el decorado, porque yo voy a agregar un toque especial, yo quiero que por supuesto me hables de este regreso, de esta nueva temporada. Pues la misión siempre ha sido quitar el tedio o hacer que la gente se quite o ese parecer que tienen que la cocina es un tedio. Entonces la idea es preparar recetas fáciles con ingredientes económicos al alcance de todo y que hacerlo de una manera muy sencilla para que la gente vea que puede comer bien con pocos ingredientes, poco dinero, pero eso no tiene por qué ser limitante para que sea sabroso. Ese es todo el... Como la premisa del programa. Eso es correcto, esa es nuestra gran misión, hacer que la gente disfrute el momento en la cocina, porque al final de todo, después que usted lo disfruta, lo va a disfrutar, a disfrutar todos sus comensales, sus invitados, su familia. Quien sea. Quien sea. Mira Simón, sabes que en la pausa estábamos conversando y tú dijiste algo que me llama mucho la atención, que tú decías que por ejemplo en la cocina uno tiene la posibilidad de que, bueno, si no tengo esto, yo resuelvo con otro ingrediente, esto que me gusta más, o puedo cambiar mi placer. Yo quisiera saber y también para que la gente conozca, si ahora en esta nueva temporada, qué sorpresas, qué sorpresas nos vas a traer, qué sorpresas tenemos por ahí, porque me imagino que son muchas. Iremos a hacer desde hasta la carne mechada con concha de plátano, que ya mi papá tuvo, fue en su momento tendencia con esa receta. Y lo he escuchado muchísimo, ¿no? Y vamos a hacer también desde esa receta y te vamos a preparar. ¿Tú botas la concha de la papa? No, yo me como la papa con concha. Bueno, pero las has comido alguna vez fritas. Claro, pero cuando las has pelado, generalmente desechas. Bueno, vas a aprender, tienes que ver aquí Cocina Simón, porque vas a aprender a hacer papas a la samaritana. Esa es una de las recetas que traemos. O sea, la idea es que utilicemos todo. Con la concha de la piña, ¿qué hace? La boto. La boto. Entonces, ustedes van a aprender a preparar muchas recetas con cosas que a veces desechamos, que pensamos que no son comestibles, que no van a servir. Ustedes van a aprender este servidor, humildemente les va a enseñar a que no boten eso, sino que lo utilizamos de la mejor manera. Qué interesante. Ok, ahora sí. Hacemos el honor. Cuidado, por favor. Ay, chicos, qué malo. Mira, producción me ha dejado con una mala fama o me la he creado yo solita, no lo sé. Yo dije que yo le quería poner el topping. Bueno, vamos a... Pero ya va, mira esto. Ana Karina, bueno... Ay. Bueno, esta vez. Ya casi. Disculpa, eso quedó bien. Bueno, sí, quedó bastante lindo, así que vamos a ir rotándolo por acá. Ese es el mío. A ver, Tere, Tere, yo quiero que tú le dejes el toque al tuyo. Ajá, escúchame, Tere lo dijo, ajá, ¿cómo es, Tere? Dándole vueltas. Exacto, muy vueltas. Eso es, mira, ¿ves? Sí, ya. Qué profesionalismo. Muy bien. Dale, culmínatele, dale. Ok. Dale, yo confío más en Tere para esto que en mí mismo. Las copas se salvaron, todavía. Uy, Tere, ¿qué pasó? Que me lo comí todo en la pausa, eso fue lo que pasó. No importa. Nadie vio ese momento. Aquí nadie lo vio, pero yo me lo estaba comiendo en la pausa, era por eso, va a ver. Ya va, cálmense un segundo. No, lo que pasa es que yo le eché un poquito más al mío de lo que debería. No, mira, esto ya, esto fue mi culpa, esto fue mi culpa, lo admito. Pero no importa. Ese es el tuyo, Simón. Ese es el mío, no importa. Claro, él ha calado. Yo haré el sacrificio. Tú andabas proclamando que la vida fina. Mira, ya va, a mí, a mí, mira, para mí en la cocina, ¿sabes qué? A veces dicen que menos es más. Aquí, más es sabroso. Así es. Sí, es verdad. A ver, aquí, aquí para que no haya desastre, Simón va a encargarse de colocar un poquito más. No quiero hacerme responsable. De esta salsa de yogurt con chocolate, ¿cierto? Sí, con cacao amargo. Correcto. Con cacao amargo. Tiene un poquito, no les voy a mentir, tiene un poquito de edulcorante. Ok, claro, para darle un equilibrio. Eso, correcto. Ok, buenísimo. Entonces ya está listo, mira qué fácil y sencillo. De esta manera. Ahora era la mejor parte. Exactamente. Hay que probar, o sea, mira, nosotras tenemos la responsabilidad de decirle a la audiencia, esto sí quedó bien o no quedó, o no quedó, pudo no haber quedado bien. Tere, ¿te atreves a probar? Y no es culpa mía, si quedó mal, ojo, no es culpa mía, es culpa de ellas dos. No es culpa mía. Ya va, momento, voy a agarrar un... Mira lo que ella va a probar. Ella probó la crema. Pero vean ustedes qué es lo que ella va a probar, la crema. Esto va a estar buenísimo, yo lo sé, pero ¿qué te parece si mientras que lo vamos probando, vamos haciendo la otra, la pasta salada? Sí, ya va, ya. Yo me voy a esperar, yo me voy a esperar. Aquí comenzamos haciendo el postre, porque las niñas cuando vieron la crema chantilly, las frutas ya dijeron que íbamos a hacer primero el postre. Mira, te digo que estoy probando la salsa que hiciste con yogur y cacao, me encanta. ¿Verdad? Es algo que de verdad todos podemos hacer en... Correcto, sí. El cacao que le colocaste es en polvo, derrite. Cacao en polvo, amargo. No, no se derrite. La idea es que como se van a formar unos grumos al cacao hacer el contacto con el yogur, la idea es que justamente se formen esos grumitos para que cuando estés probando la crema chantilly o la fruta, ese grumito se disuelve en la boca y sientas el amargo del cacao. Mira, pero sí está muy bueno. Ok, en este momento. Esto, vamos a hacer unos montañas, esto es un pan, ¿no? Un pan, lo llaman pugliese, de la región de donde era mi padre. Es un parecido a la masa del gallego, con masa madre, estuvo horas horneándose poco a poco y logra esta textura. ¿Ese pan lo hiciste tú en casa? ¿Tienes ya tus proveedores que lo hacen? ¿Dónde lo podemos conseguir fácilmente? Yo lo puedo hacer en casa, pero este lo realizó un panadero, el maestro panadero que yo tengo donde yo presto mis servicios, que se llama Gustavo Saludo, es un gran maestro panadero. Él realizó el día de ayer, ¿no? Durante todo el día, hizo la masa madre, amasó, dejó los pasos y eso. Y esta ensalada también la realizamos nosotros allá, que es una ensalada de pollo. Cocinamos la suprema de pollo, la pechuga, no la milanesa. Eso lo van a aprender en Aquí Cocina Simón. A ver, yo no sé esa diferencia. Porque se dice suprema y no milanesa. ¿Puedes adelantar? Bueno, porque cuando uno dice milanesa, es pollo a la milanesa. Lo que nosotros llamamos milanesa, cuando llegamos a la carnicería y decimos, ¡eh, una milanesa de pollo! Eso se llama suprema, que es la pechuga del pollo. Toda la vida ha estado equivocada. Toda la vida hemos estado equivocados. Yo creo que entonces, aquí Cocina Simón llega el momento indicado para educarnos a todos los venezolanos. Cocinamos la suprema de pollo, ¿no? Con celery, cebolla y zanahoria. Haciendo caldo base, ¿no? Un poco de sal, pimienta y colocamos un poco de romero. Luego desmechamos, esmenuzamos esa pechuga de pollo y picamos tallos de celery tierno. Los que van en el centro. Como para decorar, para dar sabor también. Sí, para darle sabor y darle algo crocante. Colocamos, también el aderezo que le colocamos es yogur, un poco de mostaza, ¿no? Y cebollín, la parte verde del cebollín. El yogur se usa mucho en la cocina, incluso hay gente que hace mayonesa con yogur. Sí, sí. Entonces, yo creo que tienes que hacer un programa especial de todo lo que podemos hacer con el yogur en la cocina. Más allá de la parte dulce, de la parte de merienda. Esto me parece interesante. Ella sí, tú sabes, en la calle siempre tienes buenas ideas. Y si no te vienes para acá, para la tizana y lo hacemos acá. Ay, ¿por qué ustedes no van para aquí y cocinas sin morir y cocinas acá? Bueno, vamos, Dios mío. Me gustó. Me gusta la idea. Me gusta muchísimo la idea. Entonces, mira, esto es súper fácil. Esto sirve para cualquier momento. Tú tienes la proteína que todo el mundo necesita para iniciar una mañana. También puede ser un almuerzo cuando uno se tiene que ir para su corriente. O la merienda, la merienda. Ya va, para que esto es buenísimo. Ahorita que estamos en temporada de calor, que todavía hay vacaciones, la gente que va a la playa. Mira, te llevas tu potecito con el pollito, tus pancitos y armas un almuerzo para toda la familia súper rápido. Y la verdad, creo que es súper económico también. Sí, vale, claro, claro que sí. Y es muy sencillo de hacer un poquito de sal y pimienta al yogur, un poquito de mostaza. El yogur, el yogur tiene que ser natural, no dulce. Muy pendiente con eso, pero si no le va a quedar dulce la ensalada. Le va a quedar el pollo dulce. Me encanta. Me encanta. Sí, estoy ansiosa, quiero probarlo de una vez, pero yo quiero tomar este momento para invitar a todo el público venezolano a que esté pendiente de la pantalla de Globovisión, porque esto no es un evento canónico que está sucediendo en la tizana que no vuelve a pasar, sino que usted va a poder disfrutar. Claro, usted va a poder disfrutar todos los sábados, ¿cierto, Simona? Todos los sábados a las once y media. Y a las once y media va a poder disfrutar recetas dadas por este, brindadas a usted por este servidor que nada más decirles que... Pobre cocinerito indefenso. Pobre cocinerito indefenso. Mira, además me encanta que sea el sábado a las once y media de la mañana porque a uno se le despiertan ya como las ganas de comer, de cocinar, de hacer algo. Y es el momento preciso para que la gente diga, a ver, ¿qué tenemos en la nevera para hacer las recetas de Aquí Cocina Simón? Y bueno, por supuesto queremos que nos recuerdes todas tus redes sociales, tus puntos de contacto, por si la gente, bueno, necesita, ¿no? Claro. De tu astucia en la cocina. Gracias, no contaba con mi astucia. Arroba, Aquí Cocina Simón, siempre han sido esas las redes, están totalmente a su disposición. Así como Ana Karina dijo que ella quiere un programa que se le dedique al yogur, usted también puede escribir y pedir que el programa lo dediquemos a la berenjena, que lo dediquemos al calabacín, que lo dediquemos a la alcachofa, a nuestro querido Luminito, no se lo vamos a dedicar, usted después también va a conocer, por ahí está él. Pero lo que usted quiera que yo les prepare o que les ayude, ustedes por lo menos me regalaron un conejo, no vivo, ¿no? No, 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 el conejo no es conejo, yo sabía, por eso lo dije, pero el que es conejo a la cazadora es muy sabroso, o tiene una lengua de re, si quiere saber cómo la prepara. ¿Cómo? Un báquiro. Ah, bueno, un báquiro, ¿eh? Cazadora. Se come bastante en el llano, en el llano se come bastante báquiro. ¿Cómo que llanera? O hasta un chigüire, ¿no? O una cola de babo, también salada, es muy sabrosa, ¿no? Todas esas cosas, si usted quiere que este humilde servidor les dé una receta cómo prepararlo, escriba arrobaquicosinacimón, yo estaré dispuesto a complacerles. Claro que sí. La del conejo no, por favor, la del conejo. No, ya va, es que yo quería un conejo como mascota cuando era pequeña y los veo como eso, como un animalito que puedes tener en casa, igual, yo voy a confesar, yo no suelo comer cerdo tampoco. Ay, yo sí, yo sí como cerdo, chicharrón, yo como de todo, así que yo creo que yo iba a tragarle pistas de chicharrón y me dijeron que no. Yo no soy vegana ni nada, pero a veces sí me da ese remordimiento de conciencia. ¿Con los animalitos? Sí, sí, me pasa. ¿Tú veías pepapip? Por eso no comes cochin. No, ves, mira, no, no, me da como, sí, sí, tengo mi, pero ojo. Hay que decirlo, una buena parrilla es buena, en mi familia se come espetada y eso sí, bueno, no, no pienso en la vaquita. Hay que estar pendiente de todas las recetas que nos va a traer Sima, muchísimas gracias. Gracias, por favor, invita tú mismo a que la gente esté sintiendo tu programa. Ajá, la invitación formal para cerrar. Sábado, once y media de la mañana, usted búsquese lápiz, papel o la grabadora, grabe, grabe con el teléfono, lo que sea. Los espero este sábado al gran estreno de El Regreso de este Humilde Servidor a esta Mi Casa Globovisión en Aquí Cocina Simón. Ah, muy bien, y con esto entonces nos vamos a una pausa. Aquí todo el mundo está ansioso por probar. Ya venimos. Ya le voy a empezar. Ya venimos. Gracias.